Listo entonces, su pulso está totalmente normal, puede estar tranquila en este sentido. Gracias. Bueno, la fibrilación auricular es una enfermedad poco común, pero muy importante, y de lo que se trata es de un latido del corazón desordenado. El tomar el pulso es algo que nos ayuda a determinar si es que la persona tiene múltiples enfermedades y entre ellas nos podría llevar al diagnóstico de una fibrilación auricular. Por esta razón, Bayer, que hace ciencia para una vida mejor, ha emprendido esta campaña, Escucha tu corazón, toma el pulso de tu vida. ¿De qué se trata? De enseñar a la población a tomarse el pulso. Es algo muy sencillo que no te toma mucho tiempo, lo puedes hacer en tu casa y puedes detectar muchas enfermedades. Y por eso estamos emprendiendo esta campaña. Tómate el pulso en tu casa, Escucha tu corazón y toma el pulso de tu vida. Esta campaña la iniciamos a mediados del año 2013, en junio. Es una campaña que la llevamos básicamente aquí en Quito, en Guayaquil, y hemos estado llegando también a otras provincias a través básicamente de material POP que hemos entregado. Fundamentalmente la campaña se basa en el trabajo con brigadas de salud, sensibilizando primero a nuestros voluntarios sobre la importancia de tomarse el pulso para evitar accidentes cardiovasculares. Y a manera de réplica, nuestros voluntarios han trabajado a nivel nacional también para llegar ya a las ciudadanías y a la comunidad. Hemos visto muy importante este trabajo, ya que no todas las personas tienen acceso a información, por decirlo digital, y la entrega de este material en físico nos ha ayudado muchísimo para que las personas se informen de esta manera, a través de este canal, sobre los peligros de no tomarse el pulso a tiempo y los accidentes cardiovasculares que se pueden producir. ¡Gracias!